La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, un día más femenina, Clemos, femenina. ¿Alguna traba tengo con eso? Elena Trujillo, Laura López, Clemos Lunisa, psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo 0. Estamos aquí con ustedes. Un saludo a todos. Sí, que Elena está tan bien. Estoy tan bien. Y Laura también desde Málaga hoy. Y recuerdan que el programa 5 de cada semana habla o aborda a un personaje histórico que pensamos que ha hecho algo en su trayectoria por la mujer, por el desarrollo femenino. Para nosotras, para nosotras. A ver si sabemos agarrar algo de lo que ha hecho para nosotras también. Porque claro, ellas han trabajado y ahora nosotros tenemos que trabajar algo para apropiarnos del trabajo que han hecho. ¿Laura? Laura, ¿quién nos he elegido hoy? Guau, he traído a Freddy, a Betty. A Freddy, Freddy. He traído un lazo, eh. Sí, Freddy, eh. La he convertido, ¿no? Es decir, ¿te parece que ha hecho un trabajo muy masculino o cómo es? Porque trabajó por la mujer y fue muy activista. Entonces, la actividad es la posición masculina, que no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, claro. Bueno, ella nació en Illinois el 4 de febrero de 1921 y, bueno, murió en febrero de 2006. Ah, es decir, que es contemporánea, es contemporánea, es actual. Sí, es contemporánea. Bueno, la importancia que tiene Betty Friedan es que fue una teórica y líder feminista estadounidense, sobre todo en las décadas de 1960 y 70. Fue formada en psicología social y en 1963 escribió la obra clave para formar un poco esa trayectoria, que es La mística de la feminidad, ¿sabes? Que le valió el premio Pulitzer en 1964 y fue clave en la historia del pensamiento feminista y fue considerado como uno de los libros de no ficción más influyentes del siglo XX. Ha sido fundamental para la remodelación de la actitud norteamericana hacia la vida de las mujeres y de los derechos humanos. A través de décadas de activismo social, el pensamiento estratégico y la escritura, esto es muy importante, la escritura, que la hemos hablado en muchas ocasiones, una escritura de gran alcance. Friedan es uno de los líderes más eficaces de la sociedad contemporánea. Detalló la frustración de innumerables vidas de mujeres estadounidenses que se espera encontrar la relación principalmente de los logros de los maridos y los niños. La obra de Friedan avanzó problemas y se adentró por primera vez en campos de investigación que posteriormente fueron claves de la filosofía feminista, a pesar de que no era filósofa. Fue también cofundadora y presidenta en 1966 de NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres. Fue pionera en el movimiento de mujeres que en el siglo XXI se mantiene incluso hasta hoy como una de las organizaciones feministas más importantes de Estados Unidos. Laura, cuando hablamos de feminismo, abarca un montón de ideas, ¿verdad? Es decir, que muchos se han abanderado de la palabra feminista, yo soy feminista, pero ella tenía, me imagino, como todas, algunos pilares sobre esa idea de feminismo, de qué feminismo hablaba ella. Mira, ella, una de las luchas más importantes que llevó a cabo fue la aprobación de las leyes del aborto, el trabajo femenino y, bueno, los derechos de la mujer. O sea, el derecho a la mujer a trabajar, ¿o cómo es? Sí, por supuesto. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en Estados Unidos, las mujeres tuvieron acceso a muchos puestos de trabajo porque los hombres estaban en la guerra. Es decir, que ya había un cierto avance gracias a las guerras. Bueno, pero fue una demanda social que hizo que ellas fueran a la fábrica. Una vez que los hombres retornaron de la guerra, le dijeron, oye, señoritas, tienen ustedes que volver a la casa. Y ellas ya no querían volver a casa. Es cierto, pero digamos que ya habían alcanzado, ya habíamos visto que ellas podían trabajar. Sí, la sociedad ha utilizado a las mujeres cuando ha hecho falta. ¿Qué ocurre? Que no siempre las ha considerado como un sujeto humano. Las ha usado. Pero lo que las feministas reivindican a lo largo de la historia es que tenemos derechos. Es decir, que tenemos derecho a trabajar, derecho a participar de la sociedad, derecho a tener unas condiciones justas de trabajo y estar en las mismas circunstancias de competencia con respecto a los hombres. Porque no olvidemos que hoy en día muchas mujeres en puestos directivos son tratadas injustamente y en muchas ocasiones son despedidas porque se sigue teniendo desventajas con respecto a los hombres. Entonces, que las reivindicaciones feministas no son cosa baladí, sino responden a una necesidad y a circunstancias injustas que históricamente han padecido las mujeres a lo largo de la historia. Bueno, pero digamos que hay feminismo y feminismo y hay a veces el movimiento feminista que parece que más que defenderle a la mujer es oponerse al hombre. Pero las personas que nosotros traemos aquí... Bueno, pero por eso quería solamente subrayar el hecho que, pensando que ese personaje lo había traído Laura, porque hay una frase de esa señora que dice el peor enemigo de una mujer es su abnegación. Es decir, que es muy interesante en el sentido que incluye, no dice que la mujer es una víctima de la sociedad o de los hombres, sino que es una víctima de sí misma. Es decir, que está implicada también ella en ese proceso. Es decir, del mismo modo que está implicada en ese proceso, puede ella misma con un trabajo ir liberándose de lo que le ata, digamos, a esa sociedad masculina en la cual vivimos. Claro, que lo que estamos haciendo aquí con el recorde histórico que traemos es darnos cuenta de que esa propuesta que incidimos del psicoanálisis y de ese trabajo personal que cada mujer tiene que hacer para construir una mujer social y una mujer puesta en circulación en esa historia de la humanidad, la han hecho otros antes también, que han sido como piedras que hemos ido poniendo para construir ese edificio que en el futuro será la sociedad más igualitaria, que tenga en cuenta que hombres y mujeres tienen que tener derechos y deberes para poder desarrollarse como personas, que hasta ahora no han sido justamente establecidos. Hay otra frase de Betty que dice ¿Quién sabe lo que las mujeres podrán llegar a ser cuando finalmente sean libres de ellas mismas? Es decir, que es muy interesante porque se implica, es decir, que la mujer hace parte del proceso de liberación, que son ellas que primero se tienen que liberar para poder tener después acceso a su mujer libre. Porque entiendo lo que has dicho antes, a veces, en nosotras mismas incluso, hay una oposición cuando hablamos de feminismo, porque hay posiciones feministas que adoptan una hostilidad hacia el hombre o una hostilidad incluso hacia las ciencias que hablan de esa responsabilidad que la propia mujer tiene en lo que le pasa. Entonces, claro, decimos feminismo, pero también hay que discriminar o distinguir que hay tendencias del feminismo que inciden en el victimismo. Es decir, que vuelven a posicionar a la mujer como un objeto o como un ser pasivo frente a alguien que actúa en contra de ellas. Y las ciencias con las que nosotros nos manejamos y los teóricos con los que nosotros nos estamos manejando son aquellas que dicen que tenemos que ser sujetos de la ciencia, que conforme nos hagamos un trabajo para transformar la realidad, nosotras mismas tenemos que transformarnos también. Y Laura, ¿nos puedes seguir contando algo de la Betty? Bueno, sí, os puedo contar también que, claro, que fruto de la desilusión, del ambiente que había en los años 50 de las mujeres de Estados Unidos, pues ella, cuando en una época que se convirtió en ama de casa, estuvo colaborando en diferentes revistas. Entonces, uno de los artículos que ella no publicó la llevaron, la empujaron a escribir, ¿no? Y hay una frase que dice, que te lo muestra, ¿no? Cómo ella comenzó a escribir. Había una extraña discrepancia entre la realidad de nuestras vidas como mujeres y la imagen a la que intentábamos adaptarnos. La imagen que he llamado la mística femenina. Y ahí es cuando escribió su obra central, fruto de esa insatisfacción que reinaba en el ambiente. Ella empezó como universitaria, empezó a trabajar, empezó a implicarse en la lucha de la mujer y después se convirtió en ama de casa. Bueno, hubo una época en la que se convirtió en ama de casa porque se casó y fruto también de cómo se encasillaba la mujer en aquella época, pues ella renunció a ciertos trabajos y se quedó en casa. Y es cuando ya se dio cuenta realmente de la igualdad de derechos que tiene que tener la mujer, del goce que da el trabajo. Y ahí no terminó de colaborar con revistas, siguió escribiendo, pero precisamente el que no publicó cuelga que la lanzó también a poder escribir y a poder desarrollar todo ese entramado de teorías que basan el feminismo. Porque ella se llama Betty Friedman porque se casó con Carl Friedman. Es decir, que también cayó en algunos estereotipos. Fue ama de casa, tuvo hijos, no abortó. Cayó en ella también, en los modelos. Es por eso que es muy difícil que realmente de ahí volvemos a repetir que para liberar a una mujer hoy por hoy el mejor instrumento es el psicoanálisis. Si no, uno cae ahí en... Claro, porque no se trata de que uno tenga que hacer de una manera o de otra. El problema es que hay unos modelos muy establecidos que condicionan nuestras vidas y que hacen entrar dentro del orden de lo delincuencial o de la neurosis aquello que es diferente a ese modelo establecido. Entonces, el trabajo que hacemos y que Betty, Freud y otros tantos, Simone de Beauvoir, la pasionaria, otros los que estamos trayendo aquí en este espacio, lo que pretenden es ampliar ese circuito de esos modelos establecidos para que haya más, un abanico mayor de posibilidades, para que cada uno construya, cada una construya una vida que esté acorde con su modelo de pensamiento. Mira lo que dice esa mujer que es muy interesante. Dice, Una mujer debe poder decir y sin sentirse culpable quién soy y qué quiero de la vida. El confortable campo de concentración en el que se han metido las mujeres estadounidenses o en el que otros las han hecho meterse es un marco de referencia que niega la identidad humana adulta de la mujer. Es muy interesante la crítica. Al adaptarse a él, una mujer mutila su inteligencia para convertirse en un ser infantil. se aparta de la identidad individual para convertirse en un robot biológico anónimo dentro de una dócil masa. Es decir, que eso es lo que se le pide a la mujer y se le pide en la época de esta señora, en los años 60, 70, y se le sigue pidiendo lo mismo hoy en día. Es decir, que no haya que creer porque algunas mujeres han conseguido meterse o disfrutar del trabajo y meterse a trabajar que ya hemos ganado las mujeres y que cualquiera lo puede conseguir. Que no, que la mentalidad sigue siendo una mentalidad de hombre con un modelo de hombre que nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Y por qué incidimos en lo del trabajo? No solo cuando decimos trabajo estamos pensando en el ámbito laboral, no solo en el mercado laboral, sino porque la producción de un ser humano, de un hombre y una mujer, solo es posible con trabajo. Solo es posible transformándonos a nosotros mismos. Y además no es posible si no estamos dentro de una cadena social. Yo voy a decir una anécdota que creo que también es algo que le marcó a esta persona, que fue que su madre tuvo que abandonar el trabajo cuando se casó y tuvo hijos. Entonces renunció al trabajo y a partir de ahí ella escribió en su libro que fue una persona amargada. Porque claro, al tener que renunciar a su propia sexualidad, ecosexualidad, es estar hacia afuera, poner su deseo hacia afuera, pues claro, tuvo que renunciar en pos del marido y de los hijos. Y dice que eso le marcó bastante a esta persona para escribir la mística de la feminidad. Gracias Laura por decirnos eso y además esto nos sirve para despedirnos del programa de hoy porque que los hombres que nos están escuchando comprendan que recomendar psicoanálisis a sus esposas, a sus mujeres, a sus féminas alrededor es un bien para ellos mismos porque lo que le están favoreciendo es convivir con personas, con mujeres felices que pueden gozar, que no están enfermas. Entonces que cuando uno recluye a su mujer para ellos mismos lo que están es produciendo una neurótica que les va a hacer la vida bastante difícil. Recomendarles psicoanalizarse es trabajar para la salud de tu mujer pero para el bienestar de todos, de toda la sociedad. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y a los teléfonos Laura 610-86-53-55 o 915596-436 Hasta el próximo día. Adiós, adiós. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, y con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. El aprendizaje Gracias por ver el video.